Hoy nos acompaña Montse Sánchez Povedano, fundadora y directora de la clínica EATICA, experta en transformación digital para la salud mental e innovación en trastornos de conducta alimentaria. Muy buenas tardes y bienvenida Montse. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por ofrecer este espacio que ayude a muchísimas familias a saber un poco más sobre los trastornos alimentarios. Gracias. ¿Por qué los trastornos de conducta alimentaria son una manera de manifestar el dolor en el siglo XXI? Sí, la verdad es que son trastornos mucho más complejos que lo que la gente que por desgracia o por suerte no ha tenido la desgracia de tener un caso no lo conoce. Sí que es cierto, los trastornos alimentarios son enfermedades de nuestros tiempos, de los países además del primer mundo y sobre todo de la adolescencia. Es el inicio más frecuente de estos trastornos, por tanto estamos hablando de trastornos que aparecen entre los 10 y como mucho los 20 años porque la adolescencia también cada vez empieza un poquito a nosotros. Y es verdad, al final los trastornos alimentarios son una mala manera, lógicamente una manera disfuncional de afrontar o de poder vencer una crisis en la adolescencia. La adolescencia es una etapa complicada, lo estábamos hablando ahora, donde la persona tiene que enfrentarse a diferentes crisis. Una de las crisis más importantes y que pone muy en juego los pacientes con trastornos alimentarios es la crisis, la construcción de la identidad, la famosa crisis de identidad de los adolescentes y la construcción en las relaciones, en las relaciones con los padres, con los adultos, con su grupo de iguales. Ahora hemos de tener en cuenta que en trastornos alimentarios los aspectos personales de más vulnerabilidad o que hacen que una persona sea más vulnerable a padecer un trastorno alimentario son el perfeccionismo, la baja autoestima y la dificultad en las relaciones sociales. A ver, al final cuando nosotros tenemos que construirnos nuestra identidad y fundamentalmente las personas más vulnerables en padecer un trastorno alimentario, lo que buscan sobre todo es sentirse queridos, sentirse aprobados. Lógicamente primero será con los papás, pero conforme se hacen mayores en la adolescencia el grupo que interviene es el grupo de pares, el grupo de iguales. Para un adolescente lo importante es sentirse aprobado por su grupo de iguales. En trastornos de conducta alimentaria esta necesidad de aprobación es muchísimo mayor que la de otra persona que no tenga esa vulnerabilidad. ¿Qué ocurre? Que nuestro siglo lo ha hecho más difícil todo esto. Si nosotros nos trasladamos hace un siglo, nuestras relaciones acababan, las relaciones pues hace un siglo acababan donde acababa tu comunidad. Los nacidos en la edad digital, los nacidos en el año 2000, esto es muchísimo mayor. Evidentemente tus relaciones no acaban para nada en el grupo de amigos que tienes próximo, es infinito. Hay un término que mucha gente conocerá que se llama la multifrenia, ¿no? Que es esa hiperconectividad que tenemos todos y fundamentalmente los adolescentes porque están mucho más expuestos a redes, están mucho más familiarizados con el uso de internet, estas maneras de comunicarse, donde al final se relacionan con un mundo infinito, con gente que incluso no conocen y como no conocen la pueden supervalorar porque no la conocen realmente en el día a día, con lo cual pueden fantasear todo lo que quieran sobre esa persona. Y esa hiperconectividad lleva a una saturación que hace que realmente para personas más vulnerables sea una realidad social de la que necesitan una aprobación demasiado compleja, ¿vale? Se habla entonces de que realmente los trastornos alimentarios son una manera de solucionar esta complejidad a la que se someten muchos adolescentes en las que tienen que estar expuestos a una necesidad de población por un grupo demasiado diverso y demasiado exigente. Y el trastorno alimentario produce esto en los adolescentes y los papás cuando nos vienen a visitar la clínica y empiezan a explicar, ¿no? Los cambios que han visto en sus hijos, pues básicamente son dos aspectos que les ayudan a no tenerse que enfrentar a esa aprobación que les pone en juego siempre, que es el aislamiento. De alguna manera el aislamiento me permite no tener que compararme y la restricción de la conciencia, ¿no? Que al final es, oye, yo me voy a ocupar solamente de una cosa, de una cosa en la que puedo tener seguridad y me siento cómoda, que es el peso, que es la comida. Y por tanto se focaliza mucho su centro de atención y son chicos que empiezan a dejar de tener unas relaciones normales y a tener una vida muy focalizada en eso, ¿no? En la cocina, en la comida, lo que comen ellos, lo que comen los demás. Y eso les introduce en un entorno de seguridad, teniendo en cuenta que además socialmente la delgadez extrema pues está valorada, ¿no? Con lo cual al final es decir, bueno, si yo estoy delgada, soy perfecta y seré aprobada por la gente. Y esta es la única misión. Evidentemente hay más aspectos, el trastorno alimentario es muy complejo y hay más crisis que aparecen en la adolescencia que también puede ayudar, insisto, de manera disfuncional, de manera enferma a solucionar un trastorno alimentario, ¿no? Pero es una etapa también en la vida en que te pone muchos retos, ¿no? Es una etapa de la vida en la que pasas a unos estudios más complejos, tas de orientar en una carrera, la exigencia de la familia, pues, bueno, a veces puede ser muy alta o la exigencia de la propia persona, ¿no? Y un trastorno alimentario también a veces es un refugio o una, no quiero decir excusa, menospreciando, pero es una manera de hablar y decir no puedo, estoy enferma y como estoy enferma no tengo que someterme a la exigencia que realmente yo mismamente, que es una exigencia muy alta, me estoy pidiendo, ¿no? Y realmente la enfermedad es un refugio, ¿no? Y, bueno, hay muchas más crisis que en estas edades muy complejas salen, ¿no? También es cierto que el trastorno alimentario te empodera con la familia, ¿vale? Mi círculo de poder es la comida y en eso también me ayuda o me sirve como para posicionarme en contra de mis padres. Y es cierto que también es una hipótesis muy conocida, ¿no? El trastorno alimentario, bueno, puede ayudar de alguna manera a no enfrentarse al reto de hacerse mayor, de emanciparse, a no enfrentarse al proceso de maduración que exige la adolescencia para el propio adolescente y también para la familia. Bueno, y un tema que también es cierto, ¿no? O sea, los trastornos alimentarios hay que recordar que están muy vinculados a trauma, ¿vale? Pues básicamente abusos físicos y al final el trastorno alimentario también es una manera de huir de la corporalidad, ¿no? De que la persona no desaparece su cuerpo, ¿vale? Y esto lo podemos ver también como una manera de cogerse al trastorno para separarse del cuerpo en personas que han sufrido traumas, ¿no? También es cierto que el trastorno alimentario, sobre todo la bulimia, también te ayuda de alguna manera a mitigar emociones que no puedes controlar, ¿no? Sentimientos de inestabilidad, de soledad extrema, de aburrimiento, de ruptura, de identidad. También el trastorno alimentario, en la que es muy frecuente las autolesiones, es una manera de huir, de escapar de unas emociones o de controlar unas emociones que no me veo capaz de controlar. ¿Qué son estos trastornos? ¿Quiénes y quiénes tienen más posibilidades de padecerlo? Sé que nos has hablado de los adolescentes, pero... Bueno, hablamos de los adolescentes, esto es un tema importante, es una enfermedad de inicio en la adolescencia. Cuando vemos formas, sí que nosotros en la clínica eneática tenemos pacientes de todas las edades, pero normalmente un paciente en edad adulta ha tenido ya un inicio en la edad adolescente o ha hecho una mala resolución de ese trastorno en la edad adolescente, ¿vale? Evidentemente son trastornos emocionales, es muy importante tenerlo en cuenta, o sea, son pacientes que se manifiestan en la conducta, que se pueden manifestar con síntomas físicos, pero el núcleo del problema es emocional, como hemos estado hablando con esas hipótesis de la identificación de ellos, ¿no? La manera, ¿por qué se producen? Pues la etiología es muy grande, es muy compleja y para un tratamiento, lógicamente, lo tienes que tener en cuenta, ¿no? Intervienen desde aspectos de vulnerabilidad y en estos aspectos de vulnerabilidad son desde aspectos personales de vulnerabilidad y hemos hablado, pues, del perfeccionismo, de la baja autoestima, de dificultades en las relaciones sociales, de ciertos temas cognitivos, bueno, muchos, evidentemente, que darían para toda una charla. Aspectos también familiares, hacen que una persona sea más vulnerable, evidentemente, familias donde hay trastornos psiquiátricos, de conflictividad, una madre con una historia de trastorno alimentario, una familia muy preocupada por las dietas, con esto no quiero preocupar a la familia, hablamos de vulnerabilidades siempre, ¿vale? Sí, 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 está claro. Y a nivel social, o sea, vivimos en una sociedad que hace más vulnerable que uno tenga un trastorno alimentario, ¿no? Estamos dando a la estética, a la delgadez extrema, al concepto de salud, de juventud, un valor enorme, ¿no? Lógicamente, eso también interviene. Aspectos biológicos, aspectos genéticos que hay que tener en cuenta. Y luego hay un poco lo que llamamos, esto sería un poquito el caldo de cultivo y luego está la llama que lo dispara, ¿no? Son aquellos factores precipitantes, ¿no? Siempre el factor precipitante del inicio de un trastorno alimentario es el inicio de una dieta. O sea, el inicio de una dieta es la variable de mayor riesgo para iniciar un trastorno alimentario. Pero hay eventos, ¿no? Desde, evidentemente, estamos hablando de casos muy traumáticos, como podría ser un abuso sexual, como podría ser también mucho más sencillo, como puede ser una estancia en el extranjero para aprender idiomas, que esto lo vemos muy habitualmente como inicio de un trastorno, donde el paciente se tiene que enfrentar a situaciones, pues a ver, difíciles para él, ¿no? Pues cambio de cultura, cambio de familia, cambio de alimentación. O sea, que hay disparadores, por tanto, ambientales. Y después están los mantenedores, ¿no? O sea, la misma sociedad. Pues uno empieza a perder peso y es niñas que empiezan a perder peso o mucho peso. Y siempre el comentario de la familia, de la amiga, de la compañera de gimnasio, oye, qué guapa estás, qué elegante te veo ahora, estás buenísima. O sea, todos los factores evidentemente no ayudan, ¿no? A que salga una persona de esta enfermedad. ¿Y cuáles son los trastornos más habituales? Y los podemos identificar incluso, los podemos prevenir, te diría, ¿no? O sea, identificarlos cuando se acercan. Mira, es importante esta pregunta porque aunque se habla muchísimo de trastornos alimentarios, bueno, siempre es importante saber más, ¿no? Los trastornos alimentarios, de hecho, son un continuum, ¿vale? Que irían, no siempre vemos formas puras, ¿no? Que irían desde la anorexia, para simplificarlo, a la bulimia, ¿no? La anorexia, pues lógicamente es... Y esta anorexia y bulimia, estos dos polos, entre los que hay diversas formas mixtas, que son las habituales, la gente se mueve en estas partes centrales del continuum, se moverían entre el control y el descontrol. La anorexia es el control extremo, la bulimia es el descontrol. De hecho, cualquier paciente con un trastorno alimentario lo que quiere tener es el control, ¿vale? Y ya hay un núcleo que engloba todos los trastornos, que es el mismo para todas, sea una manifestación u otra, que es la necesidad del control, la necesidad del control sobre el cuerpo y la comida. Esto es lo que identifica el trastorno. En una anorexia siempre hay pérdida de peso, evidentemente, por restricción alimentaria, por selección de la comida, por uso del vómito o del ejercicio físico. Y en la bulimia, lo que caracteriza la bulimia es la presencia del atracón, de un atracón normalmente, bueno, siempre, perdón, compensado, compensado con ayuno, con ejercicio físico o con vómito. Y el famoso trastorno por atracón, que también es un trastorno alimentario, es un trastorno en el que aparece la conducta de atracón, quizá no es un atracón tan exagerado, tan descontrolado como el de bulimia, y no necesariamente hay conducta compensatoria. Esto hace que las personas de atracón normalmente tengan un peso normal, que sea más difícil. Evidentemente, la prevención. La prevención es compleja, yo creo que hay una prevención a nivel social, todos conocemos las famosas campañas para regularizar las tallas, para regularizar ciertos anuncios, páginas de apología de la anorexia, sensibilizar a comercios, pero luego hay una prevención que podemos hacer en el hogar y que es súper importante, una prevención que todos podemos hacer en casa, con nuestros niños, evidentemente digo niños, porque la edad adolescente ya está todo como más hecho, tiene que empezar, pues evidentemente, cuando el tío es mucho más pequeño. Y a ver, yo creo que la comunicación es importante, siempre se habla como este eslogan de una comida al día, evidentemente es importante, una comida al día significa muchas cosas, significa estar al corriente de lo que come tu hijo, significa escuchar, significa una escucha activa, no ver la televisión en ese momento, estar por tu hijo, pero también es importante, controlar qué mensajes se utilizan en casa para definir a la gente, no utilizar siempre los aspectos físicos para mencionar a los demás. Al final, fomentar la autoestima, como vemos la variable más importante es la baja autoestima en las zonas alimentarios, y los padres son los que realmente fomentan la autoestima en los niños, esto implica un amor incondicional, no hace falta someter o el amor acompañado a cierta exigencia, a que el niño haga ciertas cosas, si no es un amor, pues las cosas buenas y malas. Hasta la próxima, Monse. Gracias a vosotros. Esperamos verte pronto. Gracias a vosotros.